Hola, ¿qué tal mis queridísimos Pisces? Maravillosos, excelente, un abrazo de mucha alma, de mucho espíritu, de muchos deseos maravillosos, buenos para todos, todos mis Pisces. Hombres y mujeres de Pisces, maravillosos, cuánticos. Ay, ya no hayo qué decirles de tan hermosos que son. Gracias, gracias, gracias por estar aquí en el oráculo de Raquel. Gracias, muchísimas gracias por tu participación, porque comparten mis videos, porque me das like. Tiempo de tocar la campanita para que te llegue inmediatamente los avisos cuánticos energéticos para ti. Y gracias por esas citas que me dejas. ¡Wow! De las mil maravillas extraordinariamente. Y puedo decirte ¡Wow! De bonito, claro que sí. Gracias, gracias por suscribirte, porque si te suscribes podemos seguir caminando juntos en esta página llena de energía, recordándote que es una tirada generalizada en donde todo aquello que no te gusta escuchar que me digas a mí. Raquel, pues fíjate que no me gustó, esto no es para mí, ni te preocupes. Déjalo que se vaya, que fluye en el universo divino. Pero todo aquello que te diga que sí en tu pensamiento, en tu corazón, agárralo, transformalo, transmuta, lo lleva contigo para tu beneficio. Y yo, Raquel, recibe de mí todas mis buenas vibraciones, recordándote que Raquel Diario te está sugiriendo que actúes con pensamientos positivos, acciones positivas, decretos positivos, sueños, hasta tus sueños positivos, todo lo que quieras hacer en positivo para tu beneficio, para ti misma, para ti mismo, y esos proyectos de vida extraordinarios que están llegando contigo con muchísima vibración. Definitivamente vamos a ver qué nos dice una carta, qué nos dice otra carta, bastante hermoso, porque si estás en este proceso, esta cartita es una representación total, en donde es la carta de Dios, es la carta de la fuente, es la carta de la luz maravillosa, la esencia divina universal que viene contigo, y así se está manifestándote, dando un equilibrio en el mundo terrenal con la luz maravillosa del universo, nos da una creatividad increíble. Estás en una frecuencia vibracional bastante alta, bastante, pero bastante alta. Debes de aprovechar todo lo que llega por medio de planetas, por medio del sol, por medio de la luna, para que tú sigas en esta frecuencia vibracional. Recuerda que sol, mercurio y Marte están en Libra, que nos dan relaciones sociales, nos dan cómo ser más diplomáticos, cómo saber hablar, entendernos unos con otros, y todo lo tienes que hacer perfectamente bien. Definitivamente, pues, vas a estarte comunicando un poquito más, y estas comunicaciones que tú estás llevando a cabo, siempre, siempre se te van a dar cosas maravillosas. Aquí lo único que tienes que hacer con esta carta llena de luz, pedir a diario, gracias, Padre, por un día más de vida, gracias, todo este día está cubierto. ¡Guau, de bonito! ¡Qué decreto les acabo de regalar tan profundo, tan fuerte! Y pedir que la luz maravillosa del universo divino venga a ti, en este momento, dándote toda energía positiva, físico-mental, espiritualmente, y verás que todas las vibraciones se elevan contigo. Definitivamente te entregan un diamante en rojo bastante fuerte, pero con una energía que va hacia arriba, hacia arriba de lo que es la luz maravillosa del universo. Y caminando con esta no falta absolutamente nada. Todo se te da por añadidura porque las decisiones que tú estás tomando en este momento, abres las palmas de las manos hacia Dios diciendo, gracias, Padre, por todo lo que está fluyendo conmigo. Recuerda a Raquel que siempre te dice, decreta positivo, decreta en el ahora, decreta en el hoy, decreta acciones, decreta decisiones, decreta lo que hablas de los demás, y el éxito maravilloso y total energético está contigo, dándote un diamante perfectamente bien en rojo. Y el seis, que es esa energía de poder maravillosa que va a entrar, o que ya entró, porque estás trabajando perfectamente bien. Yo me doy cuenta por todas las citas que estás haciendo conmigo y estás caminando muy, pero muy energético, con mucho éxito. Recuerda que tú eres de los signos más maravillosos, los más mágicos, los más extraordinarios, y todo te llega. Pero si tú tienes este deseo que llegue a tu vida, todo se te da como éxito. Si tú decretas cosas negativas, o vives en el pasado, o vives en cosas de tristeza, de soledad, de desilusión, claro que no vas a poder caminar como tú tienes. Y luego dices, ¿por qué no me llegan las cosas? Porque todo, toda acción que viene de la luz de Dios, tienes que decretarlo en un éxito total, y todo se te da por añadidura. Muy bien aspectadas estas dos cartas, valiosas, maravillosas, excelente en este signo tan maravilloso. Ahora tenemos que ver en la tirada qué similitud tenemos con estas dos cartas, dándonos una tirada de fuerza, de poder, y lo vamos a ver. Definitivamente estamos empezando con una alianza entre la primera carta que te toca con tu ser maravilloso, que eres tú por excelencia. Claro que te llega esta luz, claro que tú eres esta luz, claro que en el momento que tú estás recibiendo toda la luz del universo, llegan estos momentos de creatividad grande, grande, grande para ti, y todo te llega dentro de tu interior. La luna en tu signo crece, la intuición crece, 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 y te da sabiduría, enfócate, porque te han elegido para grandes proyectos universales, maravillosos para poder continuar, para que tú puedas seguir. ¡Guau, de bonito! Una carta mayor, excelente. Esta carta, yo siempre digo que es de Pisces, ¿por qué? Porque tienen cosas premonitorias, tienen visualizaciones, tienen pensamientos de poder, son personas sanadoras, son personas sanadores, son personas excelentes, y claro que esta frecuencia, como que si fueran unos grandes maestros de la luz de Dios, esta carta fluye perfectamente para ti. Lo que quieres, los cambios en tu mente, en tu corazón, con un gran equilibrio, exactamente así como tú lo estás decretando con el pensamiento, así te llegan. Si tú en este momento me dices, pero Raquel, no me está llegando esto, ¡vamos, cancélalo! Eso no lo vuelvas a repetir, porque entre más cosas que no recibes o dudas, entonces te baja la energía, te va para abajo. Debemos de elevarnos y estar en una gran abundancia maravillosa de la luz de Dios para que todo se te dé por añadidura. Definitivamente que sí, ¡guau, de bonito! Llega todo, fluyen energías azules. Las líneas azules, todas las energías que llegan contigo, son de Gabriel, son de Rafael, son de Metatron, son de Miguel, que ahorita están al 100% llevándote de la mano, diciéndote cómo debes de proceder y todo te llega por medio de pensamientos. Grandes conexiones con ellos y mucho más, mucho más, porque te van a llegar más cosas. Debes de estar alerta, debes estar alerta totalmente. Atento, atenta con todo lo que está fluyendo, porque todas las energías del universo están ya en un proceso de cambio, te lo están avisando y te lo están proyectando totalmente energéticamente para que tú sigas con estas vibraciones. Claro, estás tomando decisiones. Lánzate, lánzate al trabajo, lánzate en línea, lánzate a compras y ventas, lánzate a inversiones, porque eso te va a suceder. Definitivamente el trabajo, las relaciones sociales, todo lo que estás haciendo en línea, todos se te van a abrir puertas maravillosas, no más es cuestión de que tú tomes las decisiones adecuadas. Si quieres abundancia, pues vamos a trabajar en este tipo de situaciones y todo se te da por añadidura. Definitivamente sigo con el guau de bonito, porque una persona muy allegada a ti te apoya y te ayuda para que fluyas con dinero. Llámese socio, llámese socia, llámense jefes superiores, llámese jefe que se fija en ti. ¿Por qué? Porque está totalmente feliz por esas energías cuánticas que tienes por naturaleza y toma decisiones, ya sea tu pareja especial, ya sea tu socio, ya sea tu socia, quien sea que está sumamente llegando a tu vida o ya está o está pegada, está pegado. Pero hay una persona que me dejan ver en este momento que está cerca de ti y siempre te proyecta toda la felicidad, siempre te proyecta pasos hacia adelante, siempre te está proyectando situaciones, ideas maravillosas, procesos excelentes para que tú obtengas dinero y que sigas adelante. Aprovecha ese tipo de personas que llegan a tu vida para tu beneficio. Definitivamente debes de seguir caminando, caminando y fluyendo. Muchos de Mempisis, recuerda que es una tirada generalizada, pero en algunos Pisis van a tener cambios de trabajo fuera de su ciudad. Van a viajar ya sea por medio de trabajo, ya sea por medio de diversión. Y si trabajas fuera de tu lugar de origen, va a haber dinero con ese trabajo. La abundancia está caminando contigo y todo se te va a dar por añadidura. Definitivamente que sí. ¡Guau de bonito! El amor fluye con todos los Pisis y todas las Pisitas. Está el amor en un buen entendimiento con tu pareja. Hay buenas relaciones con tu pareja, pero para todos mis solteras y mis solteros, pues yo digo que tú quieres algo más que una amistad. Algo quieres maravillosamente. Y claro, la persona que vas a conocer, primero la vas a tratar como una amistad, pero te vas a ir enamorando. Y ahí por ahí veo matrimonios con Pisis. Definitivamente están en una alegría, en un potencial totalmente maravilloso. Mis amadísimos Pisis, cuídense del estómago, cuídense del colon para que tengan procesos maravillosos. Y sabes que los ángeles, arcángeles y seres de luz te están diciendo, sigue adelante. Hay mucha similitud con esta carta que estás recibiendo información. Todo lo que te llega con tus visualizaciones, tus premoniciones, pues te vuelven a reafirmar por tercera o cuarta vez que todo el universo está contigo. Sigue adelante y tus guías te van a estar ordenando, dirigiendo. Recuerda que hay muchos arcángeles ahorita en comunicación contigo porque eres este ser maravillosamente fuerte energético que debe de continuar adelante. Decreta con los ángeles porque ellos te están apoyando al 100% y todo fluye con bastante certeza maravillosa para continuar y que tú emprendas situaciones nuevas, emprendas dentro de lo que tú sabes hacer para que todo fluya la abundancia de la economía contigo. Aprenderás las energías nuevas que te están llegando días, pero excelentisísimos. ¡Wow! ¡De bonito! Mira, te llega muchísimo, muchísimo, pero muchísima información. Todo este remolino que tú alcanzas a ver en la parte superior de esta carta es todo lo que está fluyendo desde que se apareció esta carta también. Todo está fluyendo contigo. Te dan tres, pero tres llamas fuertes, blanca, platinada y dorada para que tú proceses energías muy, pero muy poderosas. Y con esto te van a llegar más energías nuevas a tu vida y te vas a ir sorprendiendo de todo lo que está renaciendo dentro de tu pensamiento, dentro de sorpresas que están haciendo contigo y lo vas a llevar a cabo. Así de que mis piscis adoradas, adorados, excelentes energía y claro que las situaciones lunares te están apoyando, te están ayudando al mil por ciento y vas a poder alcanzar metas que tú ya traes en mente que van a ser totalmente maravillosas. Te vas a sentir muy bien, con mucho poder, con mucha fuerza y vas a tomar decisiones extraordinarias para caminar. Se abren nuevos caminos y quieres que todo esté feliz. Quieres paz, quieres tranquilidad, pero dentro de una felicidad. Tú estás tomando aquí una transformación, una transmutación que inicias, que vas caminando y poco a poco una transformación total conforme tú tomas las decisiones de tomar caminos hacia los ángeles, arcángeles y seres de luz que ya se manifestaron contigo en varias ocasiones. Tienes ahorita en esta tirada diciéndote no temas, ten seguridad, ten decretos positivos, no te detengas en tus decretos, no te detengas en todo lo que estás pensando. Tienes que dar gracias para poder seguir fluyendo en esta apertura de camino y quieres todo con mucha felicidad. No te sientas solo, no te sientas sola mentalmente, sino todo lo contrario, empieza a decretar esa fluidez de compañía espiritual por medio de los ángeles y toda la fluidez de compañía que tienes en el mundo terrenal con personas que te acompañen dentro de tu trabajo, dentro de la familia, dentro de organizaciones, dentro de lo que tú puedes proyectar totalmente, maravillosamente, maravillosamente bien. Y los ángeles te siguen hablando y te ayudan a que tengas celebraciones con mucho éxito, con mucha felicidad. Esta carta es muy profunda porque esta carta lo que te está dando alegría, bienestar, todo debe de fluir en este caminar, pero aquí fíjate muy bien, te están dando una transformación maravillosa, totalmente con un gran equilibrio, te dan toda la fuerza del equilibrio total y el amor, ¡guau! Enamorados, enamoradas, todos los pisis, mis pisitas, y todos se les da en una frecuencia vibracional bastante alta. Esta carta sí que es muy profunda porque en una sola te están transmitiendo energías diversas, energías totalmente diferentes que tú vas a seguir adelante y que puedes manifestar. ¡Claro! ¡Claro! Mira nada más, ¡qué bonito te llegó la carta! Aquí te están anunciando, aquí te dan los mismos colores que te están dando aquí porque te están anunciando esta transformación y esta transmutación. ¡Ay, mis amadísimas pisis! ¡Ay, renacimientos! ¡Qué hermoso! Hay cambios, cambios físicos en cuanto a lo que tú vas a hacer, cambios del mundo, pero también cambios cuánticos, transformaciones, renovaciones. Definitivamente, ahorita estás como para hacer grandes cosas porque oportunidades en todo lo que tú quieres. Fíjate bien, en lo laboral, en lo profesional, en el éxito médico, en el éxito de relaciones sociales, en el éxito del dinero. ¿Qué más quieren en este momento? No más que ustedes tienen que caminar con esa fe, con esa fuerza, seguir adelante porque son maravillosos, exitosos, llenos de luz y te llega en esta transformación todo el éxito que tú has estado pidiendo, todo el éxito. No más es cuestión de que tú tomes esta decisión y sigas los pasos hacia adelante sin decir no puedo, sin decir a lo mejor, sin decir cosas de dudas, todo es para ti. Ahora, definitivamente, te abren esta luz. Aquí se está manifestando una persona dentro de un cuerpo físico en azul, pero verdaderamente tú llevas esta luz maravillosa dentro de ti. Así como estás viendo esta luz, así está tu luz por dentro, así es como tú la llevas perfectamente bien. Y ahora, pues ocúpate de ti. Yo quiero que entiendas que eres un ser extraordinario, eres una persona maravillosa. Decreta para ti que vas a decretar las cosas más hermosas para ti en positivo, en presente, para que todo lo que te llegue fuertemente te llegue en el ahora. Comparte todo lo que tú tienes contigo misma, contigo mismo. Y cuando tú estás en este proceso maravilloso con esta luz dorada excelente, entonces sí, ya puedes dar a los demás. pero primero tienes que ocuparte de ti al 100%. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Cuando verdaderamente aprendemos amarnos como personas. Ámate, ámate primero, valórate primero y después vas a actuar, pero en el mismo ahora, en el mismo hoy, hoy, en este momento y para siempre. definitivamente quiero que lo hagas y que lo proceses. Realizas nuevos trabajos, demasiado intuitivo, demasiado intuitiva, muy maravilloso, decreta, decreta, visualiza con afirmaciones totalmente en el hoy. Te lo repiten dos, tres veces en la tirada para que proceses esta armonía, pero esta armonía tú ya la tienes. El pensamiento con sentimientos formas un equilibrio y toda, toda la felicidad mental la proyectas físicamente. Todo lo que tú estés tomando como decisiones de caminar, lo estás proyectando con los decretos maravillosos que tú estás formulando. Así de que vamos, visualiza y decreta tus reafirmaciones con mucha fe, con mucha confianza. Vamos adelante, no te atores, no te quedes, no te cruces de brazos, sal, sal adelante con esa energía porque tú eres poder. Ese poder te llega directamente de Dios. Eres un poder mental, espiritual, creativo, creativa, maravilloso, maravillosa. Decídete en el día de hoy para que puedas seguir caminando, totalmente, totalmente tienes que procesarlo. Tú reafirma de lo que tú quieres para ti. Tus objetivos principales son días mágicos que están llegando por ti, para ti y haciendo en ti. Ábrete los caminos, tienes la alegría y la felicidad. y cuando tú aprendas a caminar con esta alegría maravillosa que estás jalando del universo divino, jalas absolutamente todo porque no estás sola, no estás solo. Ángeles, arcángeles maravillosos de absoluta protección se encuentran contigo maravillosamente bien y lo único que te están pidiendo después de tus transformaciones, alegría, 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 bienestar. porque tú eres el ser más importante en este momento. No te salgas del video sin antes haberte suscrito. Suscríbete para poder seguir caminando juntos en esta energía de poder, en esta energía totalmente maravillosa. Si hay algo que te atora y no puedes caminar dentro de lo laboral, del trabajo, del amor, vamos a liberar totalmente y quiero que hagas tus citas. Asigno de más cincuenta y dos tres, 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 ocho, cuatro, dos, cero, nueve, cinco, cinco, y haz tu cita inmediatamente para poderte apoyar y ayudar y seguir adelante. Sígueme diario, lunes, miércoles y viernes diez de la mañana, gotitas de sabiduría, martes, seis de la tarde, horario de México, hablando con los ángeles, viernes, seis de la tarde, horario de México, guau de bonito, como siempre te digo, te veo a la próxima, bye.